Hola a todos, y bienvenidos a cortometrajes de terror sobre dibujos animados de la infancia. Los siguientes videos son creación propia de Astroboard, un canal conocido por reinterpretar varias animaciones populares en un contexto de terror, transformándolas en versiones más oscuras y perturbadoras. Se resumirá cada escenario presentado para luego contextualizarlos mejor. El primer video se titula La mansión Foster y presenta un concepto alternativo bastante interesante. Comienza con Frankie, la nieta de Madame Foster, llegando a la mansión en auto durante una noche tranquila, acompañada únicamente por el sonido constante de los grillos. No obstante, al entrar en la mansión, nota que está vacía. En el suelo, encuentra una caja de leche, un objeto característico del famoso personaje Queso, a quien encuentra momentos después. Al seguirlo, lo encuentra en una habitación mirando fijamente una ventana, preguntándole si sabe dónde están los demás. No se olvidaron Frankie. Tres bien. No se olvidaron, Frankie. Este concepto alternativo es interesante, ya que sugiere que los amigos imaginarios de este universo desaparecen cuando los niños que los crearon crecen, maduran y los olvidan, dejando atrás las fantasías y las creaciones imaginativas propias de su niñez. También se ha demostrado que en adultos en estado de ebriedad los lleva a tener compañías imaginarias y al estar sobrios se desvanecen. En la serie original, cuando los niños crecen y ya no necesitan a sus amigos imaginarios, estos no desaparecen, sino que son llevados a la mansión Foster, un refugio donde los olvidados esperan ser adoptados por otros niños. Sería bastante trágico y de cierto modo perturbador ver sufrir a uno de ellos por desaparecer, considerando que es una caricatura infantil, pero este video hizo todo lo contrario, creando una atmósfera terrorífica a su estilo. Para ser honesto, pensaba que el de la miniatura era Tommy de los Rugrats. El siguiente video se titula Los hijos de Gary, Bob Esponja. Comienza con Calamardo visitando la casa de Bob Esponja, quien no responde cuando él llama. Al entrar, Calamardo tenía la intención de hablar sobre la ausencia de todos en el crustáceo cascarudo, pero al encontrar a Bob Esponja sentado frente al televisor, se queda en shock al ver su estado actual, mientras la puerta por la que entró se cierra sola. Bob Esponja menciona que Gary finalmente tuvo sus crías. Llegaste en el mejor momento. Gary ya puso sus crías. Somos padres, pero hay un problema. Necesitamos otro recipiente para Gary. Alguien, déjeme salir. Alguien, alguien ahí. Por favor, Calamardo. Bob, tienes razón. Necesito un nuevo lugar para depositar mis crías. Te necesito a ti, Calamardo. Calamardo. Despierta, Calamardo. Ya es hora. Shhh. Tranquilo. Te prometo que no droga. De hecho, todos aquí siguen vivos. ¿Lo ves? Eso es todo. Ya he terminado. Ahora sí, gracias, Calamardo. Mis crías te lo agradecen. Shhh. Bob Esponja, ¿estás aquí? ¿Has visto a Calamardo? Bob Esponja. Con esto ya sabemos por qué el crustáceo cascarudo estaba vacío, y ahora Patricio es la siguiente víctima. Gary es un caracol marino, un animal capaz de poner una gran cantidad de huevos en un solo ciclo reproductivo, que pueden variar desde decenas hasta cientos de huevos. Estos huevos son depositados en nidos especiales, y en este caso, Gary utiliza a los personajes de fondo de bikini como sus nidos. El concepto de usar a otros personajes para colocar huevos es espeluznante, al igual que el hecho de que Gary adopte un cuerpo grande y hable, algo que aparece poco en la serie original. El siguiente vídeo se titula Un Último Show Más. Comienza mostrando a Benson escribiendo en su cuaderno, hasta que escucha la risa de Papaleta proveniente de la casa. Benson entra en la casa y ve a Papaleta riendo a carcajadas, quedando en shock al descubrir la razón de su risa. ¡Benson! Pops, ¿ya sabes donde Mordeca y Rigby son? No, no, no. ¡I... Uh... Oh my god, Pops, what happened here? Why did you do this? Oh, estábamos jugando! ¿No quieres jugar? ¡Hola, Benzón! ¿Qué tienes en las manos, Benzón? En mis manos, ¿qué está mal con mis manos? El final da un giro inesperado, Benzón es quien tiene las manos ensangrentadas. Lo más lógico es pensar que Benzón es el responsable de las muertes de Rigby y Mordecai, sin ser consciente de ello, posiblemente debido a una alteración psicológica o alguna influencia externa. Desde un enfoque metafórico, la sangre en sus manos podría ser una manifestación de su culpa o de un acto que no recuerda haber cometido, una técnica común en el terror psicológico, donde el protagonista está tan desconectado de la realidad o perturbado por los eventos, que no puede reconocer su propio papel en lo ocurrido. Un buen ejemplo de esto es Silent Hill 2, donde James no recuerda haber sido responsable de la muerte de su esposa Mary. Siguiendo esta teoría, la aparición de Papaleta riendo, mientras tiene sangre en las manos, podría representar el caos interno de Benzón, quien se ve reflejado en el personaje. ¿Y tú? ¿Crees que existen otros buenos ejemplos relacionados con este tema? El último video que veremos se titula No más caramelos. Comienza con la policía encontrando una cinta titulada Día 61, y al reproducirla, aparece Eddie mencionando que extraña a los Eds, quienes están desaparecidos. La perspectiva cambia entre lo que la policía encuentra en un edificio en ruinas y lo que Eddie relata en su cinta. Eddie recuerda con nostalgia las risas, juegos y sobre todo los dulces que compartía con los Eds. Recuerda la última vez que los vio, cuando corrían por las calles como cualquier otro día, hasta que un hombre se les acercó con un caramelo tentador, irradiando una mala vibra fácilmente perceptible por los personajes. La escena cambia a los policías que investigan el edificio, en busca de los personajes perdidos. Hey, do you found something else? No, but all of this is so weird. But we ran, and the man didn't follow me, and I never heard from my friends again. Honestly, that's the story I would like to tell. But no, it's not a good ending. I can only relieve that story in my head. Every day thinking that that was what happened, and not the story in which I grabbed the candy. No, not that story. Now I have to shut up. He's coming. I hear him. Hello? Anyone there? Oh, God. Who's that? Eddie. En la serie, cada uno de los personajes tiene características bien definidas. Ed es el más torpe y tonto de los tres, pero también el más fuerte. Ed, o doble D, es el más inteligente y racional, aunque también es nervioso y perfeccionista. Eddie, por su parte, es el más astuto y líder del grupo, siempre ideando estafas para ganar dinero y conseguir golosinas, especialmente caramelos. Con esto en mente, podemos formular una teoría. Los Eds no fueron secuestrados ni asesinados, ya que al final del video aparecen como adultos, siendo policías, mientras que el único muerto es Eddie, quien fue asesinado por su secuestrador. Esto sugiere que, cuando el hombre con el caramelo apareció frente a los tres, Doble D intentó llevarse a todos al percibirlo como una amenaza, pero solo Ed obedeció, mientras que la codicia de Eddie por los caramelos lo llevó a quedarse, siendo raptado poco después. Este hombre probablemente había estado observando a los niños durante un largo tiempo, conociendo su afición por los caramelos y planeando cuidadosamente su trampa, ofreciendo un dulce llamativo para ver si caían. La cinta que se ve al principio fue grabada por Eddie, mientras aún estaba con vida, aunque finalmente sería asesinado de todos modos. Es posible que los Eds se hayan convertido en policías con el objetivo de encontrar a su amigo secuestrado, quien nunca había aparecido, logrando finalmente su cometido, y encontrando al asesino en el proceso. No cabe duda de que Astrobor tiene talento para reimaginar este tipo de historias. Si deseas ver más análisis de este estilo, puedes dejar tu recomendación en comentarios. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Morsitine.